¿Cómo hacer para decirte, si tú ya lo has dicho todo? ¿Cómo hacer para pensar esta canción en otro tono? Y no hablar de ti, ni de tu historia, ni de tu historia, ni de tu historia, ni de tu historia. Voy a hallar la poesía, que no te hará un paradigma, como fabricarte un verso sin gritar, otra consigna, y poder decir, que estoy contigo, aunque no sea militante del partido. ¿Cómo hacer para mirarte del corazón, de mano a mano, para ofrecer de mis dos piernas, y mis manos, y entregarte mi fe? ¿Cómo hacer para que sepas que puedes contar conmigo? De todas formas, nunca faltan enemigos, que te arranquen la piel. Ahora que no están de moda, soñadores y poetas, no quiero dejar de hacer revoluciones y cuartetas, y seguir así, a tu costado, si nuestra suerte ya está echada al fin y al cabo. ¿Cómo hacer para mirarte del corazón, de humano a humano, para ofrecer de mis dos piernas, y mis manos, y entregarte mi fe? ¿Cómo hacer para que sepas que puedes contar conmigo? De todas formas, nunca faltan enemigos, que te arranquen la piel. Que me arranquen la piel. Porque tenemos una revolución victoriosa, un pueblo heroico, y un comandante en jefe, que ha dado sobradas pruebas ante la historia, de lo que es capaz por su patria y su pueblo. Pero, nadie, como el Che, lo ha definido cuando expresó, cito. Y si nosotros desestamos hoy aquí, y la revolución cubana está aquí, es sencillamente, porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá, y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles, para pedir cualquier sacrificio, en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el que, así pienso yo también. Revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad lo encadenado. Revolución, 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 Gracias por ver el video.